Música Siempre escondejo, llegaron los mero mero Cubá por inquieto, México entero, los ángeles Como arriba, ándale, prende la mota Todo lo que quiero es publicar Siempre escondejo, llegaron los mero mero Cubá por inquieto, México entero, los ángeles Cubá por inquieto, México entero, los ángeles Don't be like ah, ah, cubano Digna de Ríos, Toma y Juano Esta capitán, golete, swing is here with the force of a machete Take my league, go from Spain to Tijuana Really justo, homeboy, ask your mama No me importa, f***a, mi niña All I wanna know, que está bueno Si, puto, izquierdo, chate pa'ca What's the play, though, homeboy, going on Nick, though, G, straight, banderano Master the spanking style, let go, hold on Y'all f***s, no, aquí no se juega Don't act a fooling or rompa las reglas We've been crazy ass assesinos Get your gun ready, aquí viene peligro Reconsego, llegaron los mero mero Vaporinca, México, entero, los ángeles Toma, rima, ándale, prende la moto Todo lo que quieran, puresta Reconsego, llegaron los mero mero Vaporinca, México, entero, los ángeles Hey, who's the kid that? Otros negros, locos, Dari y Nicolabo Puñón de los vatos malos Mucha, mucha bala pa' los ratones de maya Que morirán seguro si fallan I never escape Hey, odio bobo Estas jodiendas yo las controlo Vete manso, vete hijo Quédate vivo Como quiera que te pongan lo que hay es castigo Sonido latino, pistola, cuchillo Pa' defendernos de los enemigos Este flow maligno no tiene etiquetas ni signos Pero estos dicen lo mismo Simón, Tegón, el del pajón Ese sí que un, on my own Raskin all this mother Envidiosos a poquichotas Tírale pa' la cabeza Si se va y no regresa Pa' que tu pandilla sepa Otro más De circulación se va papá No lloro ni la mamá Salve el consejo Llegaron los mero mero Cuba, Borinca, México, el perro Los ángeles Como arriba, ándale Prende la bota Por lo que quiero es puré Salve el consejo Llegaron los mero mero Cuba, Borinca, México, el perro Los ángeles Let it go, roadie Bandillero ¡Gracias!